Nos miraremos siempre, como la primera vez Si caminamos juntos, nunca nos vamos a perder Estar juntos mientras vivamos, sonreír juntos mientras nos amamos Hacernos felices los dos, que sepamos los dos de nuestro amor Que no nos quedemos nunca solos, que declaremos que nos amamos día a día Que no exista daño entre los dos, que nos abracemos de noche y de día Nos miraremos siempre, como la primera vez Si caminamos juntos, nunca nos vamos a perder Llévame de tu mano en el camino, yo te llevaré en ese camino y en los sueños Nunca pretenderé creer que soy tu dueño Si sentiré que tu alma sigue unida a la mía Amarte desde lejos, eso lo aprendí En mis ojos, en mis sueños, siempre estás Y te busco en el silencio de la noche Y tengo para ti, de amor, un derroche Estar juntos mientras vivamos, sonreír juntos mientras nos amamos Hacernos felices los dos, que sepamos los dos de nuestro amor Nos miraremos siempre, como la primera vez Si caminamos juntos, nunca nos vamos a perder Amén Amén Amén